...personas, los pies en ese lado. Día segunda, hiperextensión. Siempre hay que tener cuidado con las personas mayores, porque las personas mayores tienen los dos y no vaya a ser que... hacen hasta la dislocación, con la actitud de colores. Por eso no tiene que ser... genera una hiperextensión. Recuerden que hay que limpiado la cavidad oral. Las flores occidentales han salido. ¿Cómo no los han salido? Bueno, el paciente va a ir atragantado y va a entrar a vivir a una mayora hemis, sino que tenían que hacer que están haciendo un parro. ¿De acuerdo? La mayora hemis, a propósito de cuando el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, que generalmente es un componente alimenticio, ¿lo qué hace es esto? Inmediatamente. El paciente hace esto. Y un hombre me da cuenta que está teniendo obstrucción de la vía aérea. ¿De acuerdo? El paciente de la vía aérea no está así, sino así es. Uno se acerca y le hace dos cosas. Lo trata de preguntar si el paciente no habla, es una obstrucción total. Si el paciente gime o habla, es una obstrucción parcial. Una u otra, el dos es igual. Nadie se va a ocurrir de una mayora hemis, en ningún mando tanto por la espalda, ni en realidad. ¿Por qué no se va a dar una obstrucción? Como que así puede botar el esfuerzo contrario, también se puede meter más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se hace. Uno es que hace, la persona que hace la mandora que viene, supone por detrás de la persona. Es una pierna, dependiendo de cómo es insurgiendo, siniestro, si no puedo ser mandora, depende de la persona. Generalmente los discos hacen esto. Primero, la pierna, ella, las dos piernas de la persona por la espalda. Y ubica el puño debajo de la peña y el discos. Imaginando, va a empujar con energía de adelante hacia atrás y hacia arriba. Enérgicamente. Una, dos, tres. El promedio de expulsión de cuerpos extraños está entre la tercera a quinta mayor de género. O sea, en la palabra, una, dos, ya no resulta que se muere. Un discito. Hasta que la persona expulsa del cuerpo extraño. La probabilidad de expulsión del cuerpo extraño va a estar entre 80 y 90%. O sea, es muy grande. ¿De acuerdo? Pasamos a la ventilación nuevamente. Todo lo que estén en los claros. Ese paciente empieza, no hay cuerpo extraño, y entonces empiezan a suplar. No se olviden de tapar las posas nasales. O sea, uno hace la detención, la mano izquierda aprieta las posas nasales y la mano derecha viene a que caiga a la cara. Y la persona lo que hace es una boca nada, soplar dentro de la persona. En mi aire respirado, yo estoy botando aproximadamente 13% de oxígeno. ¿Cuánto respiraba grande? 21%. ¿Y cuándo voto? 13%. Por consiguiente, aunque el paciente no respire nada porque está en paro, yo le voy a dar los 13%. Y con 13% y más insuflando el ruto, pues lo estoy insuflando, estoy generando presión positiva, que es diferente que cuando una persona que respira dos marques, presión negativa. O sea, cayó un inflador, y generó una distensión del albiolo con 13% de oxígeno y no se va a pasar. Más el latido, yo aseguro que esté llegando oxígeno a la celda, y la celda más importante es la celda. ¿Cuánto? Viene la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo demora o se asiste una reanimación básica? Es un llamado de reanimación básica. Se realiza en cualquier lugar. ¿Y en un hospital o fuera de un hospital? En cualquier lugar. Yo estoy en un hospital, y aquí para ti te paro, hago una reanimación básica mientras que llegue en el fin de la recuperación de la casa. Y cuando se llegue a la masaje, yo le voy a preguntar a pacientes que lo leo en manos de las personas que vienen a la masaje. Pero si yo estoy en un hospital, reanimación básica, hasta aquí en el equipo de la profesión que mi primera pregunta fue pedir oxígeno. ¿Entendemos que oxígeno significa que vienen a ayudar con una asistencia para que no, auxilio, no serían de auxilio. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo entonces demora una reanimación básica? ¿Cuánto tiempo me van a reanimar si yo voy a buscarlo para buscarlo en este momento? Y ustedes me fijan a reanimar. ¿Cuánto tiempo me van a reanimar? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Veinte minutos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Veinte minutos? ¿Veinte minutos? La reanimación básica hasta que llegue la ayuda. La reanimación básica hasta que llegue la ayuda o hasta que ustedes se danse. La reanimación básica no tiene tiempo límite. La reanimación básica es hasta que llegue la ayuda o hasta que ustedes se danse. Imagínate acá, en cinco minutos ya estarían cansado. Y ya me acabo de ir en cinco minutos. Yo, adelante con mi pavola. En cinco minutos, en una mano. En cambio, la reanimación más avanzada me da en el tiempo máximo que es treinta minutos. ¿Qué es reanimación más avanzada? Porque yo ya llego porque tú vas a no traquear. La hipocopía, intubación, angú. Mientras que no haya angú o mientras que no tengo todavía el tubo endotracial y el angucoscopio, simplemente mi angú. Pongo mi tubo de mayo, el tubo de mayo es el único que hace que me permeabilice la liga desde la boca hasta la nariz. Es un tubo que me permeabiliza. Me lo pone en un tubo de mayo y me pone en el angú, pongo oxígeno oscuro al angú y empiezo a oxiado. Para eso hay una maniobra que tengo que ir a explicar que geméticamente él activa la máscara del angú caiga sobre toda esta zona de las fosas de la sal y la hija. Y entonces, geméticamente, cierro toda esta zona, más el angú, entonces el aire no se escapa por ninguna más el tubo de mayo, entonces el aire se lo inventó. Y me da cuenta que cuando yo cumplo con la mano, el tórax se levanta. Acá hay muchos maniquíes de reanimación en el cuadro secundal, pero ahí hay una vuelta. Ahí en el segundo piso física y fisiología, ahí hay maniquíes de reanimación. Si tú estás en todo. Y verifica que se levanta. Entonces ya aseguré la vía aérea. La otra forma segura es que ya saco el antepo haciendo el oxígeno, le pongo 98%, ya me estoy midiendo un oxígeno de percurso y estoy imaginando que hace 92, 93%. Ya está llegando a la oxígena. Entonces después agarro, me preparo la rinoscopia, el tubo, y el tubo, pongo la rinoscopia y después ya conecto la rinoscopia, o sea que el tubo total ya alante, al amú, y ya va a pasar. Y aseguro, aseguro, mira ahí. Para ver el aire llenado y después el mismo destilizador y se lo pongo para ver el ritmo cardíaco en la pantalla. Y voy a encontrar si el paciente tiene asistoria o el paciente está en fibrilación ventricular. Si el paciente está en asistoria, pues para eso también ya empecé a hacer acceso venoso, un catete, rápidamente, un acceso venoso. ¿Por qué voy a empezar a poner al de la lina y picarbonato? Si el paciente no está respondiendo, voy a tener que desfibrilar. Y obviamente empiezan a manejar su desfibrilador. En la actualidad existen desfibriladores domiciliarios. Que lo que hacen es que las personas que tienen riesgo de tener un paro cardiorrespiratorio, puede ser mucho, sencillamente tienen un desfibrilador que es con una computadora pequeña, que abre y empieza a hablar y a darle los instructivos. Agarra usted la paleta con la mano derecha, la agarra con la mano izquierda, ponga en tanto yu, pega el agua, separe, separe y separe, separe. Y va a captar todo el río. ¿De acuerdo? Y de esa manera, la graduación avanzada no debe durar generalmente más de 30 minutos. Porque la probabilidad de sobrevida después de los 30 minutos es casi, casi difícil. La sobrevida en las regiones avanzadas se da generalmente en los primeros 15 minutos de la región avanzada. El paciente debe salir aquí. Pero después de los 15 minutos, si este no sale, se va dejando la probabilidad de ir. A los 30 minutos de reanimación avanzada, la probabilidad de una persona salga es bastante remota. Uno puede continuar sin gustar, pero ya su esfuerzo prácticamente no va a dar nuevos resultados. Es ahí cuando ya asume la otra pregunta de suspender la reanimación. ¿Ok? Dicho eso, está claro. ¿Lo mismo? Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque este oxígeno que ha entrado se va a consumir prácticamente en los 5 minutos que vamos a introducir? Cuando la curva se va hacia el lado derecho, entonces eso es cuando está hacia el lado derecho por mar. Pero cuando la curva se va al lado izquierdo, ¿qué significa? Que es hacer la misma tiempo porque consume oxígeno. Y ahí venía el ejemplo. En los países del norte, del continente, Estados Unidos, el río Mississippi, que está en el norte, en la época de diciembre, se cogeó. Los chicos que viven en el campo salen y empiezan a patinar y empiezan a patinar sobre el hielo que el río está pasando. patinando. Pero en la mañana que pasa la temporada, el hielo se va desmilitando y la capa del hielo se va distingiendo. Los guardavoces de la zona suelta la alarma y les coordine que los niños salen a la patina. Resulta que los chicos no hacen caso y salen a la patina. Y será el accidente clásico en esa zona. El río que está patinando en la ninguna zona donde el hielo del río está muy débil y hace un vuelo y se reforma y se cae. ¿A dónde? Bajo el agua en la agua. Y el río lo lleva. Y lo va a llevar bajo el hielo. El chico no va a poder salir y va a estar en la agua congelada. Y la acudencia la está llevando. ¿Qué hacen en esa zona los países para salvar a esos chicos? Sencillamente uno le tiene que estar obligados a que esos patines como los que también utilizan los esquíes los que hacen este esquí tienen que tener GPS activo. El guardavoce tiene mapeado la zona por su sistema de de GPS y está identificando donde hay niños que están patinando. Y por ahí va a haber uno que irregularmente está a una velocidad entre la misma y la otra de menos. Él asume y ya usted se ríe que lo decía ellos asume inmediatamente que su hijo está huando y como saben que usted está en esa situación es una emergencia. Salen del helicóptero indirectamente y el helicóptero lo que hace es esperar a una instancia determinada donde está llegando el hielo y salen los puzos de fuera del hielo meten una red y espera que el chico llega se queda en la otra red y lo saca y lo sacan congelado a volar y lo pueden sacar 10 minutos después porque todos eso es y no han y lo reaniman porque ellos entran en el hielo animal porque están en la hipotermia y la hipotermia ha hecho que la fuga se esplase hacia la izquierda y a la izquierda el consumo de oxígeno es quino es por eso que cuando existe alguna siente de mutilación de enverga etc que se hace bajo el hielo y para el implante cuando hacen una cirugía de trasplantes el corazón viaja de trasplante si no lo hacen de cuerpo a cuerpo y a la mente porque lo pueden hacer así o sacan el corazón en una zona y lo ponen en un recipiente bajo temperaturas congelado y ese corazón también lo da bien las neurocirugías en la actualidad hacen un caso con unos sistemas de bajar la temperatura y de esa manera que esta célula se pone arriba a riesgos el daño es enorme cuando ya se rompe entonces las sustancias cardioprésicas son sustancias que bajan las temperaturas todo esto con la finalidad de bajar el metabolismo celular y hacer que esa célula tenga un tiempo más prolongado que han logrado desplazar la curva hacia la ¿está quedado bien? bien la aplicación del concepto para poder hacer funcionar un problema que hay que que hay que arreglar en muchos elementos de ahí la importancia que estamos hablando muy bien entonces ya entendimos esos dos momentos del desplazamiento de la curva el efecto y ya hemos hablado que frente a los ácidos la hemoglobina pierde la calidad por los senos y la libera por otro lado tenemos que yo puedo mejorar la capacidad en la medida que mejora la hemoglobina por ejemplo con una presión de 100 milímetros de alquilio teniendo una hemoglobina de 10 yo saturo al 100% la hemoglobina con esta misma presión de 100 milímetros de alquilio teniendo una hemoglobina de 15 también la saturo al 100% pero mejoro el contenido para la multiplicación de oxígeno o sea que este contenido de alquilio va a ir mejorando en la medida que tengo más hemoglobina y ahí la importancia de la hemoglobina porque además se hemoglobina con la misma presión de oxígeno obviamente la saturo dos al 100% pero en la realidad lo que estoy mejorando es el contenido de oxígeno en esta semana y eso es mejorar el deporte de oxígeno hasta hoy te había hablado mucho de consumo y mucho de demanda pero hoy yo que mejora el aporte entonces ¿cómo mejoramos el aporte? que es una acelera que fue la aporte esta relación es interesante porque ella tiene un error de texto además de la información que no está nos está dando empecemos a analizar este es el reposo y esto es lo que se dice durante el ejercicio esto aquí es la curación de la hemoglobina y usted ve que tiene dos zonas una zona azulada que es la sangre venosa y una zona roja rosada que es la sangre del arterial o sea la curva tiene dos también dos diferentes sangre de arteria y sangre de arteria acá tenemos la presión arterial de oxígeno y le estamos tardando constantemente la presión y acá tenemos la saturación de oxígeno a este nivel de reposo tenemos una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio que se está de acá y con ella los ácidos de oxígeno vienen prácticamente a 97% significa que el restante 3% no tiene oxígeno ¿verdad? no tiene oxígeno entonces puede ser hemoglobina reducida pues es desoxica oxioglomina ya vamos a ver la diferencia lo cierto que acá tenemos un 97% de oxina de hemoglobina saturada ¿verdad?